chévere hola hola estamos aquí en el norte de Portland ahorita venimos a lo que es debajo del del puente ese que se llama puente de St. John's aquí en el norte de Portland esta mira puente de St. John's hasta allá todo cruza todos los carros y hasta para allá cruzando todo el río el río columbia y nos da la vuelta para allá es bien chévere es bonito ese puente ese puente ha salido en algunas películas es un puente bien chévere aquí de Portland, Portland Oregón chévere se ve aquí aquí estamos en el río es chévere se ve vamos a ver no hay unas focas chévere si no hay focas es chévere se ve estamos debajo del puente aquí mire están unos patos unos patos hola patitos hola hola que pelis es ese suave está chévere los patos vamos a ver aquí la base del puente y aquí hay gente bañándose impresionante cómo se ve el puente desde aquí abajo hola pato así se quiere meter se quiere meter a bañacho aquí está bien fresco aquí no ahí viene un pato ahí viene un pato hola pato ahí viene otro piensa que le vamos a dar de comer pero no tenemos nada para darles está cayendo el sol y está durmiendo en el carro de la señora haya mucho tráfico ahora quiero meter mis pies y me meto voy a querer entrar a nadar están nadando y aquí se me ríe y después meterse en la orilla ahora sí, ya estamos reflexionando los pies y aquí está la base del puente sanchón desde la parte de allá abajo, la otra parte para allá en sus lanchas por allá se va a hacer así para allá, se quiere meter aquí les dije que no porque está muy hondo se va para allá, ahí están los otros puentes, todos los otros puentes que se ven para allá puentes de polvo, aquí está nadando uno está bien ancho el río, aquí está muy oscuro como se ve el agua vamos allá donde está Chansi ahí se va una lancha, un barquito allá da paseos a los turistas paseo todo por acá por el río hay muchas piedritas aquí en la orilla ahí está rica el agua Chansi ahí vienen los patos quítalo si quieres porque no voy a estar muy aquí está sabrosa el agua hola pato, vente para acá allá al fondo hay un barquito que dice la entrada love, dice amor está sabroso meterse al agua porque hizo un poco de calor hoy estábamos a como a 77 va a ser como a 25 grados centígrados más o menos creo por ahí pero aquí todavía se siente el calor los últimos días de verano luego va a venir puro frío así hay que disfrutar un ratito de estar aquí Chansi tira la pelota la va a ir a buscar anda anda a buscarlo está regresando Chansi los últimos días de verano eso regresate eso mero eso Chansi eso bueno bueno si ya se puede parar allá si llegas esa vez debajo del puente St. John's aquí está nadando Chansi ¿verdad Chansi? chévere me voy metiendo qué rico está bien frío ya casi llego al top ya me mojé todo solo mi gorro no me he mojado no lo voy a mojar está bien así saludos mando un saludo Chansi eso 16 de septiembre último día del verano aquí disfrutándolo hoy salió el sol porque mañana a lo mejor va a estar lloviendo y ya se acaba el verano que rico bueno chévere pueden nadar aquí con Chansi un rato aquí vamos a seguir nadando aquí bajo el puente St. John's del norte de Portland chévere ¿me encontraste en la silla? ¿es una piedra? caigo del silla grata paro y me siento ¿así? no ¿está grande la piedra? estaba como de recuerdos por eso te sientas y no te hundas jajaja venga a buscar la pelota del pato jajajaja quiere jugar contigo del pato jajajajaja esay brrrr 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 ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡So! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo agarra o lo agarras? ¡Ay, ay, ya casi llegué! ¡Córrate, córrate! ¡Te voy a mojar mi gorra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo agarre con el de la cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegué! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estamos aquí hasta donde! ¡Sí! Sí, ya aquí ya estamos todos donde! Yo también y nosotros me llegas. ¡Ja, ja! ¡Tu ya no llegas! ¡Ja, ja! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! Esperen el poste.